Seguimos con Begoña Gómez. Anteriormente reflexionábamos en alto. El entorno de Sánchez recomienda a Begoña Gómez, que ya saben que ni la Fiscalía la apoya. Esto es una cosa tremenda. Recomienda a Begoña Gómez reforzar su defensa con abogados más expertos. Aitor Gisasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado. Bueno, he reservado para usted esta noticia. Usted es abogado y me gustaría, por favor, que nos tradujera para todos nosotros qué quiere decir el entorno de Begoña Gómez. ¿Cómo están viendo a Begoña Gómez para que le aconseje, vamos, que cambie de abogado? Bueno, he leído la noticia. Hombre, obviamente yo no sé exactamente lo que le han dicho. Sí, lo he leído. Y, bueno, tengo que decir, a mí no me gusta criticar la actuación de los compañeros, porque no es tampoco algo que, bueno, que sea mi estilo. Pero, hombre, obviamente yo entiendo que Begoña Gómez ha recibido varios varapalos seguidos a nivel judicial en este procedimiento. Pues pensaba que se iba a archivar los activados, han desestimado sus solicitudes. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en dos ocasiones que se sigue con la investigación, a pesar de los recursos de su abogado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues bueno, ya ha decidido en una ocasión que no se va a admitir a trámite la querella, que en ese caso fue la de Máximo Pradera, pero la propia Fiscalía ha aconsejado o ha informado que no se admita a trámite la querella de la propia Begoña Gómez, por entender que pretende saltarse los causes legales y, en vez de hacer recursos, pretende llegar directamente a que el juez no sea el competente, a través de esa recusación a la que quiere llegar con esa querella, se se admitirá a trámite. Entonces, dice la propia Fiscalía que no se admita a trámite. Con lo cual, hombre, la posición ahora mismo de Begoña Gómez es muy débil, porque todo lo que ha hecho es abogado se ha desestimado. Entonces, pues bueno, entiendo también la postura de que ahora mismo, pues se pretenda o quiera. Creo que el leído es más bien, más que quitarlo, porque eso obviamente la dejaría a ella una situación pésima. Para reforzar su defensa sumando, por lo menos, un nuevo abogado, se dice, con más experiencia en el ámbito de los delitos por los cuales se le está juzgando. Que no solamente se lo lleve Antonio Camacho. Bueno, al margen de esta parte cómica de esta noticia que hemos elegido, donde hasta el propio entorno está diciendo a Begoña Gómez que se busque otro abogado, sí, don Aitor Guisasola, me gustaría sondear su opinión sobre la situación de Begoña Gómez en estos momentos, que cabe esperar en el punto en el que ya hemos llegado. Sí, bueno, a ver, una cosa respecto a la abogada. A mí no me gusta el estilo que tienes excesivamente agresivo en los escritos. Yo creo que a mí no me gusta ese estilo. Pero también tengo que decir que también me ocurre a mí. A veces los clientes quieren que los abogados hagamos lo imposible. Es decir, si a alguien le pillan con el cuchillo en la mano lleno de sangre y el cadáver en el suelo, no puede echar luego a la culpa al abogado de que no la absuelven. Esto es algo que es obvio. Entonces, extrapolando esto, lo que quiero decir es que si alguien ha cometido presuntamente unos delitos, de los cuales hay unos indicios bastante claros y evidentes, pues hombre, el abogado no puede pretender que salve esa situación, esa circunstancia. Y ahora entro ya en la pregunta que me has hecho. Para mí la posición de Begoña Gómez es complicada porque, por un lado, habrá que demostrar los delitos, pero por otro lado ya ha quedado claro el abuso de poder, más que evidente, utilizando la Moncloa como su oficina personal, citando allí al rector para que le dé una cátedra que se creó allí en la propia Moncloa, teniendo reuniones con Juan Carlos Barrabés, según él, hasta siete, en dos de ellas Pedro Sánchez, para cuestiones privadas de ella. Es decir, el abuso de poder y de los bienes públicos y de todo, pues lo mismo que ha hecho ahora Pedro Sánchez, creyéndose también contra el señor Peinado con la abogacía del Estado. O sea, el abuso de poder y de utilización de los recursos públicos que pagamos todos para su beneficio particular y personal queda más que evidente. Entonces, yo, de todas maneras, su situación creo que va a ser complicada porque yo entiendo que, después de la destrucción, este tema de ver a juicio, además va por el tribunal del jurado, el tráfico de influencias, con lo cual nos vamos a encontrar muy probablemente con una Begoña Gómez sentada ante un tribunal de jurado, lo cual va a ser mucho más llamativo que sentarse ante un juez. Muchísimas gracias, don Aitor Guisasola, por compartir con nosotros su análisis y su opinión con El Mundo al Rojo. Un saludo. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.